¿Tú lo del poderoso? David González ¿Jugador que más te haya gustado esta temporada? Alvarado sin duda ¿Partido que más esperas durante el año? El clásico ¿Cántico de la resistencia norte que más te guste? Cuando yo jugaba uno que cantaba cuando el partido se estaba ganando Matame Rojo, matame He dicho ¡RICARDO AVE MEDIO! ¿Y cae al agua o abuelo antes de un partido? Siempre... Yo tenía una cábala Que siempre antes del partido salía a mirar A mirar cuántos espectadores Habían en la tribuna Siempre era una cábala Siempre tenía que llegar a descargar el bolso Y salía a mirar a la gente